Soy un solitario que no tengo amor Solo tristes recuerdos, un cariño que me dejó Era mía, era mi amor Era mía, era mi amor Si pudiera olvidarla y no quererla más He tratado con otra, pero nada es igual He tratado con otra, pero nada es igual Y hoy soy un solitario que no tengo amor Si pudiera olvidarla y no quererla más He tratado con otra, pero nada es igual He tratado con otra, pero nada es igual Y hoy soy un solitario que no tengo amor Solo tristes recuerdos, un cariño que me dejó Era mía, era mi amor Era mía, era mi amor Era mía, era mi amor Era mía, mía, mía ¡Suscríbete!